Música Que tal amigos del llano, bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija Hoy nos encontramos aquí en el corregimiento de la chaparrera familia Nos venimos con maleteras en el hombro, regendiendo pajonales, cruzando caños y ceros Y llegamos día a caballo Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial aquí en el corregimiento de la chaparrera Donde se ve el folclor llanero con un colombo venezolano, hermano prácticamente de Colombia Nosotros aquí queremos, recibimos a los venezolanos con ese agrado, con ese aprecio Y hoy me encuentro con un artista y artista, con maestros, de maestros prácticamente Son pocos las personas que interpretan un instrumento que está ya un poquito ya como alejado de nuestra cultura Que es el violín No sé si aquí en Casanare alguien tiene violín Aquí en Casanare son pocos las personas que tienen ese instrumento, el popular violín Yo hasta ahorita lo vi, como usted sabe que yo he visto por ahí en la finca, en el fondo, en el ato Por allá yo no toco, sino por ahí las vacas nomás Bienvenidos todos aquí al programa de Saboreando con Don Pija por su canal Surán Un saludo muy especial para todos los televidentes que se encuentran allá en diferentes partes del país por su canal Surán Bueno, maestro, bienvenido al programa de Saboreando con Don Pija Hoy me alegra de tenerlo aquí Lo venía siguiendo, mejor dicho, de por allá Venía, usted venía del lado de Venezuela, ¿no? Y yo venía de aquí, por este lado, de aquí, del lado de Villavicencio Y nos encontramos, yo venía en el burro Por ahí lo dejé amarrado y usted venía de a caballo, ¿cierto? En una yegua, dice por acá Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Bien, está lejos, bien, tranquilo Tranquilito, mejor dicho, haga cuenta Como que cuando una vaca la está ordeñando, un toro está quietico ahí comiendo paso Está calladito Está calladito, tranquilo Y me gusta aquí en Colón, me gusta aquí en Colón, me gusta, me gusta Bueno, maestro, ¿cómo es tu nombre? Ah, Ramón Jiménez Don Ángel Ramón Jiménez Bienvenido, don Ángel, maestro Cuéntale a los televidentes ¿De qué parte eres? Me estaba comentando que es de Venezuela Yo soy del Farcón, de Coro Farcón ¿Cómo es esa localidad? ¿Es localidad, un corregimiento? Calidad, calidad Pues Venezuela es de Venezuela Y me vine de edad de 27 años para Yaracuy, para San Felipe ¿San Felipe? ¿Yaracuy es que es? Yaracuy ¿Este es de municipio? Un estado Un estado, ¿cierto? Un estado de Yaracuy Un estado de Yaracuy Cuando yo tenía 27 años Y tengo allá 70 Y ahorita tengo 80 79 años tengo ahorita Y tengo 64, 65 allá en San Felipe ¿75 años de vivir allá? Somos 60, 65, 65, 66 años en San Felipe Aquí es lo mismo como Colombia ¿Cómo son las mujeres allá de bonitas, hermosas? Bonitas, calidad, bonitas Con razón que usted como que se quiere devolver otra vez, ¿no? No, tranquilo Tranquilo, si hay una muela aquí me quedo Claro, aquí hay muchísimas colombianas bien bonitas Por ahí hay algunas, por aquí en Casanare ¿Cómo le ha parecido Casanare aquí? No, te digo que me gusta, me gusta aquí, me gusta ¿Le gusta? Si es posible, me voy en diciembre Y aquí, me voy en diciembre Debe ser que tiene algo como escondido Porque hasta diciembre yo creo que tiene algo por ahí ¿Una china? Que, 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 tú sabes que la situación va lejos Tú sabes que, y entonces Me quiero quedar hasta diciembre aquí Mejor que sea aquí en Colombia Bueno, y si no Si me tengo que el muchacho que no haya aquí Los dosis que quedaron ahí en Venezuela Para acá me vengo Ajá, mire, aquí hay una campechana Para que usted acueste a dormir un ratico Descanse hasta diciembre No, tranquilo, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno maestro Estamos dialogando aquí con este gran maestro Pues que él nos trae una sorpresa Cuéntenos un poco De allá, de Venezuela Usted ¿Cuál fue el primer instrumento Que usted me cuenta Que, que interpreta El, 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 el Violín El 4 ¿Fue el primer instrumento? El 4 La maraca La maraca Soy un, maraquelo soy bueno Me dijo un carajo peruano Que yo ¿Cómo me van a tocar maraca? ¿Verdad? ¿Usted es el que le gusta estar agarrando las bolitas? Y entonces Me dijo así Maraca 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 Y tocó 4 Maraca Este Y reguño el sexto Que es la guitarra grande La guitarra Es la guitarra El triple O La guitarra La guitarra grande La reguño también la reguño Y la tambora La tambora Allá le dicen tambora ¿Cuál es? ¿Cuál es aquí? El turrido Un poco Ah ya El mismo que tienen en la costa Prácticamente Que decía el maestro ahí Que en la costa lo interpreta El, el, el Sí Y calidad Porque Toca la tambora Porque si no hay Ajá Uno pues toca un base aquí Bueno, sabroso, bueno Pero si no hay tambora No La tambora es lo que Es el son El, el son El, el, el alce A lo, a lo que uno está tocando La tambora Pues si no hay tambora No, no hay, no hay vida No hay vida ni nada Es como que el que no tiene mujer No es vida No tiene vida No tiene No tiene ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno maestro Eh Quiero que Que le cuente a los televidentes Y muestre a los televidentes Este aparatico que tiene aquí Tan pequeñito Mejor dicho Mira Vea Como pueden ver Que bonito Este Este es un aparatico que Es prácticamente Es como un juguete ¿Cierto? Un juguete pequeño Un juguete pequeño Mira que bueno ¿Cuántas cuerdas tiene Este aparatico? Cuatro cuerdas Cuatro Prima, segunda Y tercera Y cuarta ¿La prima? Aquí Ajá ¿Esa es la prima? La primera ¿Y la hermana? Ahí está Segunda aquí Ajá La cuarta La tercera La tercera y la cuarta Vea pues Vea eso Es algo Es algo curioso Prácticamente Bueno y esto Este violín Está hecho como ¿De qué material? No sé No, de material No sé de qué Pero sí Siempre lo hacen de cedro ¿Tú conoces el cedro? ¿De cedro? Cedro Lo hacen de cedro O de caoba De caoba Bueno maestro ¿Usted ¿Cuál fue el primer violín Que tuvo en sus manos? Uno que hice yo Ah, usted fue ¿Fabricó? Lo fabriqué Y toqué Bueno no toqué Porque tocaba Tocaba Vainas mal Así Chimbite Porque yo violín Hecho así Bueno y entonces Mi papá me compró Uno de lata De lata ¿Era de tarro? De cim pues de cim De cim Entonces De repente Me llegó este señor Con este En el ochenta Estaba yo en las Estaba yo en la propia Ciudad de San Felipe Cuando cuando Veo un de dos caras Vaya que viene Allá usted Que no es violín Otro muchacho Era el hijo mío Y mucho otro muchacho Me quería el violín Me lo regaló Roberto El hijo mío Se lo compró en Valencia Ochenta bolitas Dio por este bicho Ochenta bolitas Y usted Cuando lo recibió Me imagino que era Contento Ajá Me trajeron mi comida Pero mi comida Claro Claro imagínese Un regalo así como ese Usted Ya empezó a usarlo Y que dijo Me voy a ganarme la papa Con ese violín Yo no toco Yo no toco Le estoy explicando Yo lo uso allá En Venezuela Lo uso cuando El día de la cruz Que yo lo festeo El día de la cruz El 3 de mayo Le toco su venita Y mando a tocar Para que Que bailen allá Pero el resto no Ahorita que Yo estaba aquí Aquí en Colombia Aquí Y entonces Como ya yo vinieron Una gente de para acá El día de la vieja Me lo mandaron Me mandaron el 4 Y me lo mandaron Yo pensaba que aquí No le gustaba Pero le gusta Claro aquí la gente Almira ese aparatico Este instrumento El violín Que son pocos Son pocos los violines Que se ven aquí Aquí mucha gente No pues Muy pocos Lo ven en las ciudades Vea Que bueno maestro Bueno Yo quedé como Con una curiosidad Yo veo que usted Con Esto tiene un nombre ¿Cierto? Esta Esta ¿Cómo le dicen? La valletilla La valletilla ¿Por qué la valletilla? Porque esta es la que Esta es la que suena Ajá Pero como Esta es la que hace sonar Porque sin eso no suena ¿Cómo le Venga que yo quiero Con la curiosidad Que como le da el sonido Vea eso El sonido Ese es hilo Ese es hilo Ajá Ese es como hilo ¿Cierto? Pero el bueno El bueno Es el de celda El de celda de caballo Ah Ese es celda Cerda de caballo Este es hilo Ah este es hilo Hilo con perrubia Y tiene que ser de perrubia ¿Y usted También le pone De ser de caballo También a veces? Hay veces Que hay veces Que se consigue Y se hace ¿Por qué yo envíe Un caballo sin cola De aquel lado? No pero yo no le he quitado Caballo Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí En la chaparrera Casanare El corregimiento Es un corregimiento Donde hay muchísima cultura Muchísimos folcloristas Y hoy me encuentro Con un gran invitado Pues que Está de paso Viene de ¿Qué? De Venezuela De la hermana República de Venezuela Y he recibido aquí En el corregimiento La chaparrera Maestro Y me alegra Y bienvenido Aquí su casa Casanare Es su casa Y lo han recibido Muy bien No no tranquilo Gracias De todas maneras Muchas gracias Porque me han recibido Bien Y me tratan bien Muy bien Bueno y aquí En la chaparrera Tiene familia Ahí tengo Un hijo Y otro que tengo Pues en Bogotá Otra hija Que tengo en Bogotá Aquí sí Con un cierto Y aquí Bogotá Tiene Tres años Aquí De ver Se venió Día de Venezuela Y entonces Este Tiene Un año ahorita Que se vino Y entonces Yo me vine Más atrás Vine para visitarlo Ahora me estoy Quedando Ahora me quiero quedar Quiere quedar No y se quiere quedar Esto Complaciendo a la gente Con el violín Bueno Que tal si de pronto Nos Que nos Toca algo Como para complacer A la gente Porque la gente Quiere como Con esa Está como Con esa pizquita Y quieren escuchar Algo como El ruidito Del violín Que me causa Curiosidad Claro Vamos a darle un rato Bueno Vamos a darle un ratico Que aún se acurezca Vamos a ver si Pero es que No han traído Ni nada Para tomar Hasta ahorita En Parranda Pero si traen Ah si traen ahorita Digo yo Pues yo no sé Si se van a traer Pero si Si se consigue Claro Allí hay una Una tinejada De guarapo Ah bueno Alí hay una Tinejada Tito 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 Analytics Tito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Allá cayó! ¡Epa! ¡Qué bueno, maestro! Hoy aquí en el Corregimiento de la Chaparrera Saboniendo con Don Pija con unos grandes maestros Por aquí estoy con otro invitado muy especial Familia, bienvenido al programa de Saboniendo con Don Pija ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bien Bueno, familia, yo veo que también... Sotero ¿Cómo es su nombre? Sotero 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 Jiménez, hijo de... Ah, usted es hijo de aquí el maestro también Sí, gracias ¡Qué bueno, maestro! Ustedes como que son, mejor dicho... Bueno, cuéntenle a los televidentes Es una familia folclorista desde cuna, me imagino, ¿cierto? De cuna, de cuna, de cuna Todos hemos tenido grupos desde pequeños Hemos tenido grupos Aguinaldo, Vallenato Todo el tiempo hemos tenido grupos Bueno, familia, hoy aquí Saboniendo con Don Pija Vamos a complacer a los televidentes con otro tema Porque la gente quiere escuchar esa mediodía Mejor dicho, ¿qué nos va a interpretar ahí? Otro baldecito, otro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!